Sean todos bienvenidos, este día vamos a ver... Dos policías corruptos parte 51 En el video número 2, vamos a ver como este policía es cuestionado por un ciudadano Después de haberle quitado el dinero a un transportista ¿Cuánto le dio oficial el del vehículo? Lo tengo grabado oficial, eh En el video número 1, vamos a contemplar un caso de abuso de autoridad Ejecutado por seguridad privada en un tren suburbano Te estoy hablando, identifícate Suscríbete a mi canal, Tops y Curiosidades, para seguir disfrutando de todo el contenido que voy a seguir compartiendo ¿Cuánto le dio oficial? No, no tengo permiso ¿Cuánto le dio el señor? Ahí háblele ¿Cuánto le dio oficial el del vehículo? Lo tengo grabado oficial, eh Lo grabé ¿Por qué oficial? Si ustedes no son de tránsito No No es necesario que me pare a mí para decirle Ahorita bajo Pero nada más quiero preguntarle ¿Por qué? ¿Por qué la extorsión? ¿Por qué la mordida? ¿Por qué? La patrulla 32-53 Acaba de extorsionar al vehículo que vimos El oficial que está ahí No me interesa oficial, no me intimida Vamos a levantar una queja en contra de usted Por abuso de autoridad Así lo van a hacer oficial ¿Cómo ven compañeros? Aquí en Vertis En viaducto y la viga Estos oficiales detuvieron a un vehículo Y lo extorsionan Se ven grabados Y me quieren intimidar Que me van a mandar a protección civil Desde luego que vamos a actuar con ellos La 32-53 Secretaría de Seguridad Pública Vamos a ver qué dice su jefe Almeida A ver qué nos comenta al respecto Tendremos que ir a las calles de Liverpool Para ver qué pasa Una más de policías Extorsionando gente Pues para que los vean Sus hijos oficiales Y vean y digan Ese es mi papá Y no quieran ser policías Porque extorsionan a la gente Lo tenemos grabado oficiales Está grabado cuando le dan el dinero Cuando detiene al vehículo Qué pena oficial De verdad Qué pena que la policía Que debería de estar para cuidarnos Este para extorsionarnos Qué mal De verdad Qué mal oficial Aquí estoy bien Dígame No, no me tiene que explicar nada Una imagen habla más de mil palabras oficial Habla más Una palabra Una imagen Habla más de mil palabras Extorsionó al vehículo Esto es propiedad privada Usted no puede decirme Qué puedo y qué no puedo hacer Si usted cree Que me va a intimidar Con esa manera Está equivocado oficial Aquí lo tengo grabado No, todavía no acabo amigo Aquí estamos Hasta donde ustedes quieran llegar Usted no me puede grabar oficial Mi imagen no la puede ocupar Ni mi voz Usted mándeme a protección civil Cumplo con las medidas de seguridad ¿Por qué oficial? ¿Por qué me calla? ¿Por qué me calla oficial? La 32-57 Acaba 32-57 Como vimos Extorsionó Al vehículo Y ahora se pone a decirme Que no tengo un permiso ¿Por qué no tengo un permiso? No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Si, no, yo tengo que seguir trabajando Nada más que grabé al señor pidiendo dinero Por eso es mi molestia Es mi molestia que anden pidiendo dinero Que extorsionen a la gente, que abusen de su autoridad Gráveme, yo no siento temor porque me grave Yo puedo dar la cara porque no me he robado nada Ustedes si, acaban de robar a un automovilista Pues aquí vemos a los uniformados Tratando de intimidarnos Se vieron descubiertos y nos amenazan Nos intimidan que protección civil, que su permiso Que no se que 3253 es la unidad De la Secretaría de Protección Secretaría de Seguridad Pública Que mal oficiales De verdad que mal Pues aquí andamos chambiando Y esta motocicleta se paró y detuvo un vehículo Aparentemente por algo de tránsito Y pues le pidió un dinero Y le dio y se lo dio Le pidió y se lo dio Y ya se fue Y pues aquí queda el señor Aquí queda molesto Aquí queda enojado Compartan este video Para que le llegue a más gente Y vean y se den cuenta Cuál es la policía En el Distrito Federal Desgraciadamente El automovilista no sabe sus derechos Y no sabe que estos señores no pueden Detenerlo Y aún así por atención se separan Se paran y estos señores Es cuando abusan de su autoridad Y piden dinero Lamentablemente pues así es La policía no nada más del Distrito Federal Sino de todo el Estado de México Y a nivel nacional Es una vergüenza Es una pena que estos servidores Que están para cuidarnos Pues no realmente estén para Para jodernos Para quitarnos el El sustento que llevamos Para nuestra casa Y pues no sé que aleguen Los oficiales Que aleguen Que nos digan Pues no sabemos Que es lo que esté pasando Ya están todas Hay que subir el tablón De una vez Para las partes de arriba Pues voy a cortar el video Vamos a ver Que pasa más adelante A quienes nos mandan Los señores Dicen que Que a protección civil Ya que estamos realizando Un trabajo aquí En Viaducto Y la viga Pues vamos a ver Que nos dice ahora Protección civil a nosotros Este Pero es lo malo Cuando nosotros estamos Haciendo algo Bien sin problema Y los señores Pues abusando De su poder De su autoridad Quieren intimidarnos Bueno, finalizamos el video Y nos conectamos Ahorita que pase algo más Saludos a todos ustedes Y compartan este video Las ratas de la CDMX Saludos La persona que grabó este video Comenta que se encontraba Sentado en una esquina De las escaleras exteriores Del edificio Buenavista Tren suburbano Tal cual Muchas personas lo hacen El ciudadano Estaba sentado en ese lugar Para resguardarse del sol En ese momento Un agente de seguridad privada De Corporación Ares Le indicó Que no podía estar sentado ahí Que eso Era ilegal El ciudadano Le preguntó el motivo Y el agente de seguridad Le dijo que debía retirarse Inmediatamente del lugar Porque era ilegal Estar sentado Y que tal acción Comprometía la seguridad total Del recinto ¡Ja! Al ciudadano le pareció extraña Su actitud Y le pidió Que le mostrara el aviso En donde se ordenara La prohibición Entonces El agente Al no saber qué hacer Comenzó a comunicarse Por radio Con sus compañeros Para decir Que tenía un caso De rebeldía En ese punto En ese punto Es donde comienza Este video Todo sea por la seguridad Propia Y de su acompañante Identificate 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 No te puedes meter Con mi persona Identificate Identificate Ya se lo indicó Pero Identificate Identificate Te estoy tomando video Te estoy tomando video Te estoy tomando video Porque estás violando Mis derechos No tienes ningún derecho A meterte con mi persona No tienes ningún derecho A meterte con mi persona Y si no te identificas No te voy a hacer caso El señor Me está tomando video Porque estás violando Mis derechos Estoy violando Mis derechos El El Quiero hacer un paréntesis Para preguntarte ¿Qué opinas de este hombre? Que tiene bien depiladas Las cejas ¿Podrías decirlo a la cámara? ¿Podrías decirlo a la cámara? Te estoy hablando Identificate ¿Con qué vas? A ver A ver A ver A ver Necesito el nombre De su superior Me están insultando Me están faltando El respeto Que porque me No pues no tienen Ni placa Ni nada ¿Usted es su superior? No están identificados Yo lo sé No están identificados Dile lo que dijiste Que me siento Y me vas a levantar ¿Cómo me vas a levantar? Ya no me lo va a decir No Yo lo sé Yo lo sé ¿De la manita qué? Por eso Por eso Dile lo que dijiste Necesito yo Que quede constatado Pues así es esto ¿Ahora ya está prohibido eso? Sí Eso sí está prohibido Porque eres un agente de la ley Ajá Y no trabajas para la marina Ni el ejército Y no estás en operativos Contra el narcotráfico Efectivamente ¿Podrías decir a la cámara Lo que me dijiste? Repítelo Esto es grande Esto es grande Identifícate ¿Con qué vas sin fundamento? ¿Con qué vas sin fundamento? Con que estás bollado de la constitución Así de fácil Porque te acaban de amenazar Porque me amenazaste Me amenazaste Soy un ciudadano mexicano Con derechos y obligaciones plenos Yo soy alemán Sí Y te estás burlando Aquí quiero Que quede grabado Que la gente de la empresa Ares Me está amenazando No se identifican Me están diciendo Se están burlando La señora me insultó Me dijo que era un idiota Y además no tienen el valor Para identificarse ¿Eh? Sí, no, no te preocupes